Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Correte le dice a Emanuel Romero, comenzó el partido por la Lotus. Y movió Belgrano y tiene la pelota, Franco Lozano. El tiro libre, peligro de gol. Bien, gracias al tiro libre, no trajo consecuencia. Y arranca ahora el caso de Estecchino, no sirve. La toca hacia atrás, la juega para el negro. El pulpa abuelo la peleó, viene y sale, va a jugar para el goleador. Va a apuntar, va a entrar al área, le dan lugar. Flaco Silguero va a tomar carrera, el número no sé cuánto. Viene el centro, se le escapó otro, le quedó ahí, la sacaron a alguien. Claro, Estecchino va para el tanque, el grande de Naláez, el bueno de Naláez. La toca la pelota, va para el negro, Café Rivero, va a ir para el tanque. Entra el tanque, apunta, apunta, viene el centro. ¡Vamos, vamos! ¡Qué va adelante, que vaya adelante con sus penas y sus alegrías! ¡Que el tanque Nadalín con su jerarquía! ¡La fue a buscar! Dejó un hombre en el... Atlético delante 1-0. Ahí, juega la pelota y la viene a buscar largas para que vaya su goleador. Va a entrar al área de la enfrenta. ¡Tototototototot! La pelota entró, pero lo pegó. ¡Gol! ¡Gol! La pelota entró, pero lo pegó. ¡Gol! 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 de Belgrano, de Paraná ahí va a ir a buscar, después paso por sí o sí a comer mi chorigol o un panchú pero una pesta ahí empatiza 17-53 pero acá le lleva a Paty, hablando de chorigol la juega bien para que vaya su goleador va a Cáceres, Cáceres apunta, le pegó viene el centro ¡Tol! ¡Dos gotas! Pibiori, Pibiori se da vuelta la juega bien para que vaya el tanque nadalí el tanque nadalí es una pase bárbara para Danilo Zanabria, viene el centro ¡Oh, Romero! ¡Se le sacó Gustavo Verdad! Adelante que se amiga con el balón va abajo sí, pero no lo vio por eso lo hizo seguir Vallejo Paty, Paty va para Pablo Suárez Suárez que la jugó para Paty le pegó Otto con la rodilla digo que es largo y la sacó Otto otra vez va Paty, qué bueno que Paty hace una bicicleta entró adentro del área la jugó para Pablo Suárez Otto, ¡goo! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Oh, su goleador Don Horacio apareció! ¡Ay, no! El cacique Silvero se le da al grande de Otto lo tiene que sacar ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! Se agarra la cabeza el cacique Silvero le va a pedir disculpas que la pelota la va a ir a jugar para Ricardo Estelchina Ricardo Estelchina que la baja, la pone y la suena la pelota va para Café Rivero Café Rivero que tira el centro va a venir el centro por detrás de todo el tanque sale Gustavo Vergara con un manotazo se la descolga uno en el camino va para Paty Paty abre la mira Danilo Zanabria la jugó bien para el goleador va Horacio Cáceres le pegó un gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano! va a jugar larga para que vaya el duro de Mieres cierra pero le queda Paty Paty va para Suárez Suárez que lo toca un falta tirullo en el fino de Wilber va a buscarla el tanque la pelota para Emanuel Romero va a enfrentar al arquero enfrenta al arquero le pegó Gustavo Vergara se da vuelta lo viene a buscar Silvestre le va a mandar el centro va Ricardo Stachino rechaza Paty que está en todos lados pégale el negro le pegó razante está lejos de su corrida la jugó para Ricardo Stachino la abrió bien por la izquierda va a venir el centro la juega para Alfino de Wilber va para Ricardo Stachino ahora sí viene el centro ¡Gol! 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 montaillager va a tirar al centro mira, levanta la juega para Emanuel Romero hasta que se da vuelta más cajitas Count strachino un pelota